Soy el dueño de tu corazón, él ni sabe cuál es tu color Él ni sabe tu color Él no sabe, tu corazón siempre será mío Y el que ya no tenga la llave Soy el dueño de tu corazoncito Y sé que no cabe duda, aunque te traiga solo la luna Él no sabe, tu color favorito Déjame explicarte, yo no solo vivo para amarte El amor yo quiero darte, pero nada lo que hacía nunca satisface A ti, 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 a ti So please, no me digas que no amas, Dios te bendiga Hoy tu corazón siempre será mío Y el que ya no tenga la llave Soy el dueño de tu corazoncito Sé que no cabe duda, aunque te traiga solo la luna Él no sabe, tu color favorito